Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a estar hablando sobre las válvulas proporcionales de control de caudal. En este tipo de válvulas la regulación del caudal es proporcional a la señal de entrada aplicada. Como señal de entrada tenemos el voltaje o corriente suministrado al solenoide proporcional y como señal de salida tenemos el caudal entregado por la válvula. Entonces, si nosotros aplicamos una señal eléctrica pequeña a la válvula vamos a tener un caudal pequeño de salida pero si aumentamos esa señal eléctrica aplicada vamos a tener un caudal mayor. Entonces, por ejemplo, si en un primer momento aplicamos una señal eléctrica de 1 voltio teníamos una salida de 1 galón por minuto pero si ahora aumentamos esa señal eléctrica a 5 voltios tendremos ahora una salida de 5 galones por minuto. Estos valores son únicamente un ejemplo para poder entender la proporcionalidad de la válvula. Al igual que en las válvulas proporcionales de control de dirección y de control de presión en las válvulas proporcionales de control de caudal es necesario de un amplificador electrónico para convertir la señal de control en una señal de potencia para comandar el solenoide proporcional. La regulación del caudal que permiten estas válvulas no será constante si se presentan variaciones en la presión de suministro o en la presión necesaria para mover la carga. Si en nuestro circuito necesitamos garantizar que el caudal suministrado sea constante se debe añadir un compensador de presión. En estos videos vamos a estudiar dos tipos de válvulas proporcionales de control de caudal. En primer lugar la válvula estranguladora y en segundo lugar la válvula compensada por presión. Vamos a empezar estudiando la válvula estranguladora. En este caso tenemos un diseño de tipo cartucho para insertar. El símbolo gráfico de una válvula reguladora de caudal proporcional es el que vemos en esta imagen. Básicamente consta del símbolo convencional de una válvula reguladora de caudal donde acá presenta la estrangulación pero en la parte superior añadimos el símbolo de un solenoide con la flecha que nos indica que este solenoide es proporcional. Si se desea garantizar un caudal constante independiente de las variaciones de la presión de suministro o de las presiones necesarias para mover la carga se puede añadir un compensador de presión dentro del bloque modular o manifold. Esta válvula se compone de una tapa un cuerpo un solenoide proporcional con un captador inductivo de la posición LVDT un émbolo y tenemos un puerto de pilotaje denominado en este corte X El puerto de entrada es el puerto denominado A y el puerto de salida es B A continuación vamos a ver cómo funciona la válvula Es importante tener en cuenta que esta válvula posee cuatro puertos el puerto A que es de entrada el puerto B que es de salida el puerto X que es un pilotaje y el puerto Y que es drenaje Cuando a la válvula se le aplica una señal de corriente nula el caudal entregado es nulo y a medida que aumenta la señal eléctrica aplicada aumenta el caudal entregado por la válvula En primer lugar vamos a analizar qué sucede cuando la corriente aplicada es nula Como ya dije anteriormente cuando la corriente es nula el caudal de salida es nulo y esto sucede porque el émbolo se mantiene como muestra la figura bloqueando el flujo de A hacia B ¿Por qué sucede esto? Tenemos flujo presurizado en el puerto A y una pequeña porción se deriva a través del pasaje X pasa por estos canales pasa a través de este obturador gracias a estas muescas que se ven acá y acá y llega hasta la parte superior del émbolo ¿Qué podemos decir de esto? Que tenemos la misma presión en la parte inferior y la misma presión en la parte superior por lo tanto este émbolo se encuentra equilibrado hidráulicamente adicional a estas presiones tenemos la fuerza del resorte entonces esa fuerza del resorte garantiza que el émbolo permanezca como muestra la figura bloqueando el flujo de A hacia B Ahora ¿Qué sucede cuando aplicamos una corriente al solenoide? Lo que sucede es que el solenoide empuja a este obturador contra el resorte y se genera una pequeña abertura que comunica al pasaje X con el pasaje Y esa pequeña abertura lo que va a ocasionar es que ahora la parte superior del émbolo quede a presión reducida en comparación con la presión que teníamos en la parte inferior y esto lo que va a generar es un desequilibrio hidráulico ese desequilibrio hidráulico va a permitir que ahora esta fuerza que teníamos acá en la entrada suba un poco al émbolo y se dé apertura desde el puerto A hacia el puerto B esta apertura va a estar limitada por la presión reducida que tenemos en la parte superior por lo tanto si aplicamos una mayor corriente al solenoide se genera un mayor desplazamiento del obturador vamos a tener una porción más grande drenada a través del pasaje Y vamos a tener una presión más reducida aún en la parte superior y por lo tanto nuestra fuerza acá va a permitir que el émbolo suba aún más y el caudal entregado desde A hacia B va a ser aún mayor de este modo podemos ver la proporcionalidad de la válvula ya que al aumentar la corriente suministrada al solenoide proporcional aumenta la abertura de este pasaje y aumenta el desplazamiento del émbolo que es finalmente el que determina cuánto caudal pasa de A hacia B en este tipo de válvulas se instala un sensor de posición para medir el desplazamiento del émbolo y generar un control en lazo cerrado que permita posicionar ese émbolo de manera más precisa y por lo tanto que el caudal entregado sea definido con más precisión una característica muy importante del diseño de esta válvula es que si llega a haber un corte de energía o se interrumpe la alimentación eléctrica de la válvula ella inmediatamente se cierra gracias a la acción de este resorte y de esta manera no se sigue suministrando flujo hacia el pasaje B de la válvula de la válvula de la válvula de la válvula